No sé qué crees que estás haciendo señorita disculpe hola un hombre blanco muerto en una caja ni siquiera es un ataúd no tiene ni tapa no es más que una caja de madera vieja quién crees que va a meterse en un lío hazme un favor intenta ser optimista uno no llega hasta aquí sin que las cosas empezaran hace mucho tiempo pues bien dos soldados y una enfermera nos encontramos en amsterdam hicimos un pacto y juramos protegernos pasar a lo que pasara nos encontramos en una situación en la que se nos acusa de haber matado a alguien lo cual no es cierto woodman y usted huyeron del escenario el asesino nos apuntaba no hicimos nada porque está tan seguro de que fuimos nosotros no hay mucha gente que encaje con la descripción de un médico buscando su ojo en el suelo con su abogado negro universidad de columbia necesitamos que alguien nos ayude a descubrir la verdad mi amigo fue asesinado por ver algo realmente monstruoso creo que todo esto ya empieza a venirnos un poco grande para libraros de esta vais a tener que seguirme apuñale a un tipo y golpea a una señora con un ladrillo una vez que es una larga historia pero con vosotros será pan comido son tiempos peligrosos ten cuidado voy a hacer algo que podría costarme la vida el cuco está en el nido y están a punto de atraparlo el cuco esta es una de las mejores innovaciones de zuri que elimina cualquier dolor los tipos como yo tenemos que recurrir al alcohol y a la morfina y puede generar adicción a qué rapidez qué maravilla apuñale el cuco